Un total de 585 organizaciones han recibido el sello RSA 2018. De ellas, 63 han obtenido también el primer sello RSA Plus, que reconoce a las empresas que dan un paso más en conciliación, igualdad, voluntariado y promoción de la cultura. Además, otras cuatro han sido galardonadas con el Premio Responsabilidad Social de Aragón por sus buenas prácticas. Y, económicamente, es rentable luchar contra el cambio climático. O sea, luchar significa reducir recursos y reducir el consumo de recursos significa un ahorro económico. Las empresas creo que tenemos obligación de que todo esté estable. No solamente nuestra cuenta de resultados, que es también muy importante, pero tiene que haber mucha armonía con los trabajadores, con todos los productos, los clientes, con todas nuestras estrategias. Lo que intentamos, en definitiva, es devolver a la sociedad lo que la sociedad requiere. Una sociedad justa, una sociedad que no se olvide de las personas diferentes, que no se olvide de aquellas personas que requieren de un trato y de un cuidado especial. Crisbe usa tejidos ecológicos con certificación GOTS, que es la más alta del mercado. Con ella se garantiza una cadena de buenas prácticas. Las semillas de algodón no son transgénicas, no se usan pesticidas, se protegen los cultivos y la salud de los agricultores. Con estos 585 sellos, el Gobierno de Aragón ha cumplido su objetivo de superar el medio millar a finales de este 2018. Por ello, tras convertirse en un referente nacional en responsabilidad social, el objetivo es superar las mil empresas en 2020. Entendemos que esto se va extendiendo, que se va implicando un buen número, año tras año, de empresas y organizaciones a este plan. Tengamos presente que no es apuntarse, llevar una práctica, no, requiere un trabajo y un recorrido continuo. Para abrir el acto, la empresaria Clara Arpa ha expuesto los detalles de la Agenda 2030, que plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible que deben cumplirse de la mano de las instituciones públicas y de las empresas privadas. Fomentaremos un sector empresarial dinámico y eficiente, protegiendo al mismo tiempo los derechos laborales y los requisitos sanitarios y ambientales de conformidad con las normas y acuerdos internacionales pertinentes. Esto reza el punto 67. La jornada ha concluido con una actuación del coro Cantatuti, el primer coro vocal inclusivo de España.